la noticia más resaltante aquí dentro de nuestro no te cierro el cierre por supuesto con la participación también de mi querido compañero luís maneiro luís contigo qué tal cómo estás maria tibresa y bueno estamos acá este ya preso para arrancar la parte informativa nocturna acá en tele en bopín atención con esta noticia qué pasó qué pasó un moco en un museo de arte abstracto y es fotografiado por cientos de turistas esto ocurrió en una situación en una tarde en una sitio un guardia se percató del montículo de gente que estaba ahí este quitándose poca o selfie con el objeto que en este caso es identificado y que lo decíamos al principio aquí es un moco entonces es impresionante el destino turístico que podemos llegar a generar si éste le alzamos en un colectivo a toda esta cantidad es que unirse jesús de dios imagínate voto tiki a que sea y señores y señores seguimos con las noticias más resaltante de todo el mundo descubren un mosquito que puede llegar a embarazar a las mujeres este mosquito ya se había descubierto en el año 2016 en uganda y en kenia y dice que este mosquito es capaz de insertar un este digamos espermato soy de que puede llegar a fertilizar a una mujer que esté justamente en sus fechas fértiles a nosotros realmente este mosquito menos mal que ya pasó este en otros países y no tenemos todavía esta clase de tecnología aquí solamente lo más tecnológico que tenemos es a este hernando lugo que también con picarte nomás ya te deja embarazada vamos a otra noticia mi querido a un niño negro y es la culpa al marido por tomar café en pleno acto sexual imagínate el caso es que a de que la pareja de la madre también también es de raza blanca imagínate por suerte no se metió chupetines porque si no las criaturas salía igual en paraguay o cubas imagínate imagínate un poco pero mira lo que es la cuestión lo mismo tejo ujicuay cabecito lo mismo nomás del marido señoras y señores pasamos a otra información que dice lo siguiente al aparecer en este nacen 18 niños de color pelirrojo y el único este que era pelirrojo en la ciudad era el perdón en el valle era solamente el país esto es lo que llama poderosamente la atención porque justamente este sacerdote es el único pelirrojo que está viviendo dentro de ese pueblito y nacieron 18 criaturas con dichas características referentes al padre señoras y señores al padre cura señoras y señores entonces las autoridades municipales se dieron aplicadas a hacer entonces un estudio grandioso y cuantitativo de cuántos son los niños específicamente y cuáles son los padres que no son de color pelirrojo señoras y señores entonces no se me ocurre dar otro remate que también saludarle así al cura ya que era el cura a este señor muchísimas gracias y bueno está bien la verdad que se asemeja bastante a nuestro excelentísimo presidente fernando lugo en este caso no es el rojo pero este pero lo mismo teje o vacuna señoras y señores nos vamos decidiendo ya nosotros así de nuestra labor información en la cámara de arriba quiero tomarme la cámara de arriba sí señoras y señores nos vamos terminando de despedir aquí en nuestro no te cierro el cierre para todos ustedes con luís rarreiro también que está con nosotros me encanta este plato porque me deja flaca y se pone cuando te hace selfies y se sale flaca señoras y señores pero flaca no en este caso tendrían que quitarte una foto desde un dron de reza para que salgas flaca muchas gracias señoras y señores con ustedes compañeros adiós excelente informativo realmente para esta noche para el cierre literal de esta noche